Vigésimo séptima edición del Festi Güemes El Festival de la Tierra Gaucha en honor a Santa Rosa de Lima Miércoles 30 de Agosto 19 horas Plaza Central Juntos Tintín Salazar Otros andan por ahí Canto del alma Siempre que repita un poco de Los de Tartagal Más lejos de Daniel Cuevas César y su grupo Felicidad Caimanta Canto Güemes Inti Lourdes y Américo Corbalán Y Raquel Tolama Festi Güemes 2023 El Festival de la Tierra Gaucha en honor a Santa Rosa de Lima Miércoles 30 de Agosto 19 horas Plaza Central Alverde y Esquina Rodríguez Güemes te espera Invita y organiza Municipalidad de General Güemes Intendencia Sergio Salvatierra Cultura todo el año ¡Sí señor!